hola hola cómo están ya sé que vienen por esto yo lo sé yo lo sé que quieren png y qué bueno chicas porque éste pues vamos a compartir png el día de hoy muchísimas gracias por acompañarme así que vamos a esperar a ver si más personas se conectan si quieren mientras se conectan nos vamos a ir a ver el lado así de súper rapidito el arte civil es mientras más personas se conectan para que tengan posibilidad de ganar ok no me van a decir como dijo alguien wendy de inglés voy a las 11 no me van a decir como dijo alguien no 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 compartan el vídeo porque así entran menos personas y más posibilidades tenemos de ganar alguien dijo eso no sean así no sean así ok chicas para las que no han visto les compartí también el link de de sams ok sam se instala tiene de su membresía por todo un año ahorita por 19 dólares más aparte les está regalando un pollo rostizado y les está regalando no sé no me conocieran 6 u 8 a case ok por tan solo 19 dólares con 99 centavos así que si alguien quiere aprovechar la membresía de sams ahí está el link está en mi comunidad ahí está el link y a simple ok hola hola alisa un pulas maria valverde wendy berta carolina pulas dije am heidi yolanda judith virginia alison o lianita cómo están pati ortiz muy buenos días cómo estás virginia metancur dalia dalis amigas cómo están chicas ninfa a ver quién más anda por ahí sasha mariana muy buenos días chicas bueno déjenme les voy a compartir rapidito rapidito el ad civil es para ver qué nos va a traer y también les voy a compartir los cupones que vamos a recibir esta semana que sólo va a ser un libro sólo tenemos un libro entonces ustedes sabrán si conviene primero o no les va a convenir comprar su libro de esta semana y ahorita que termine esto en lo que más personas se conectan ya nos vamos a la rifa de civil a la rifa de png y rapidito que no les quiero quitar mucho tiempo no sé que andamos ocupaditas así que este lo vamos nos vamos rapidito con eso que déjenme les voy a compartir entonces primero si quieren primero miramos los cupones cómo van a venir los cupones esta semana para ahorita que miremos el ad ya sabemos este si nos va a convenir o nos quedamos nos quedamos ahí con eso que a ver permítanme dónde está ok aquí estamos entonces déjenme les comparto y vamos a ver primero rapidito los cupones que vamos a recibir esta semana mientras tanto chicas ayúdenme a compartir el videíto para que estén para que entren en la rifa de png ok bueno es como les dije sólo vamos a estar recibiendo un un libro que es el smart source así que ustedes sabrán si es conveniente para ustedes comprar libros esta semana o no ok entonces empezamos productos de clarity y sabemos que andamos en tiempo de alergias pues ahí nos ofrecen tres cupones diferentes para los productos de clarity y luego nos ofrece pues colgate que sería pues yo creo que este es de los mejorcitos cupones que vendría esta semana productos de colgate de un dólar para pastas más guas y cepillos también me está recibiendo miren hasta que por fin por fin por fin nos han subido el precio o del cupón o el valor del cupón disculpen el valor del cupón para los productos de kim de cobrero ok entonces por fin hasta que se apiadaron de nosotros y nos van a dar otra vez ganancia en cobrero ok a ver un segundo bueno chicas compartan el vídeo en lo que miramos esto para que entren a la rifa quiero que mucha gente entre la rifa porque este esos cupones se tienen que ir hoy para las personas que ganaron cupones esta semana conmigo no los he mandado porque estaba esperando tal vez tal vez todavía podía conseguir algunos de serafio y encontré otros pero la verdad no van a ser muy muy poquitas las que lleven de serafio pero igual les voy a poner los cupones ok bueno ya quedamos ahí con la noticia si tenemos cupón de tres dólares para cobernos y muy felices por eso cuponcitos para los productos claros cinco dólares saben que ese cupón es doble cuando lo pongo en la aplicación de civiles cupones de dos dólares también en productos más productos o más cupones para clarity y este pues para vitaminas además medicamentos gotas para los ojos para los ojos no es siempre de la nariz no sí para la nariz perdón a ver no pero en el pnm regreso no si son cuantos para los ojos disculpen buenas para los ojos y vamos a tener también este a ver déjenme ver este que es con vitaminas lo que hay vitaminas y pues básicamente es todos son todos los cupones que vamos a estar recibiendo el día domingo así que pues chicas ustedes sabrán si es conveniente para ustedes o no le cobró yo creo que si está bueno ese cupón obviamente claro y pues al fin del día las colgate para mí éste serían los cupones rescatados de pues ahí sí que de hay sí que rescatados de de esta semana entonces ustedes sabrán si sí pues si les conviene o no es decisión de ustedes los cupones ya están ahí y déjenme vamos rapidito les voy a enseñar que vamos a estar comprando esta semana y a ustedes deciden o sabes que las ofertas no vienen tan buenas necesito tanto solo necesito ok al hizo una amiga primero lo primero si ya me voy a apurar al hizo porque así que te vas a ir ok y entonces déjenme ahorita si ya les enseño nada más el lado así de rapidito y vamos a ver ok entonces pues va a ser lo que vamos a estar tiene las ofertas que vamos a estar teniendo esta semana que pues nos siguen igual con las ofertas del beauty ya saben que pues ahorita el viernes regresó y nos va a dar hasta 20 dólares en extra box cuando completemos nuestro vídeo esta semana vamos a tener compradores el tercero es gratis yo les he dicho yo no compro maquillaje a menos que me quede totalmente gratis y pues para mí para mí no es una opción este pero pues si ustedes necesitan pues claro que sí ya vimos que tenemos buen cupón de comer o sea podemos ir combinando lo ahí entonces va a estar bien regresa a la oferta de gasta 30 y nos regresan 10 dólares que incluye este l'oréal no compra uno y uno a 40 por ciento de descuento entonces también podemos combinarlo estas vitaminas yo les traigo ganitas porque porque estas vitaminas cuando yo las agarre y van a terminar en otras manos ya verán estas estas vitaminas yo les estoy poniendo ojo porque estas vitaminas terminarán en otras manos primero dios ok a los productos de colgante 2 x 7 y dice también que cuando y dice que cuando compramos dos nos van a regresar cuatro dólares en extra box el límite de dos vamos a tener cupón digital de tres así que vamos a poder usar el cupón digital más los cupones de papel si es que ustedes así lo quieren utilizar ok a ver el de cuatro cuando se vence no ok también seguimos con la oferta de aquapor y eucerin compra 20 y nos regresan 10 que esa oferta pues ya la tenemos ya días y nos queda pues ya casi casi que gratis todo ese producto verdad no estoy segura si el cupón sigue vigente para eucerin ok también tenemos los productos de crees si es que ustedes reciben png adelantado pues claro que sí también pueden utilizar los cuponcitos de png adelantados en cbs si los pueden utilizar ok más productos de colgate así que si tenemos el 5 en 25 podemos combinar pastas cepillos más web para completar nuestros 25 dólares y pues vendríamos pagando como un dólar y centavitos creo yo por a ver serían 2 4 6 1 por 6 productos entonces ahí podemos hacer una buena combinación también otra interesante de sobrantes de doble de green compra uno y el segundo al 50 por ciento no regresan tres dólares cuando compramos dos si seguimos con con rasuradoras de chic 100 google pues en su tienda si les permiten cupones expirados pues también la pueden utilizar dice que cuando compramos 25 no regresarán 10 dólares para los rastrillos estos que no son desechables y para los desechables a 5 99 y este a 5 99 y pues también tenemos cupón en la aplicación lo que nos podemos combinar es como ustedes gusten y gillet venus también sigue de nuevo compra 40 y no regresan 10 tintes la verdad no se me hace como muy buena oferta y productos maquillaje también esta oferta ya saben que si no usaron su cupón esta semana pues el cupón va a seguir aquí de tres dólares en dos y tenemos el cupón de papel pues ustedes saben que qué combinaciones hacemos ahí con eso compra 3 y recibe 7 dólares en extra si recibieron cupón de la máquina roja para 3 m va a quedar buena esa oferta igualmente y vamos a ver qué más tenemos por aquí que es que sea muy muy tentador muy tentador productos de pantene compra a 3 por 15 y recibimos 5 dólares en la compra de estos como les digo si tenemos cupones adelantados pues los podemos utilizar o de ahí compra 45 y nos regresan 15 dólares perdón es de aprovechar ahorita todavía los cupones que tenemos porque ya vieron que los cupones de ley bajaron que ya no van a ser de 5 dólares van a ser de 4 y pues básicamente yo creo que pues es todo lo que a mi parecer me interesa ahora sí vámonos a la rifa chicas ya llegó más gente ahora sí amárrense que nos vamos a la rifa como quieren la rifa la quieren ya de las o la quieren con preguntas como la quieren a ver que el que el público pida como quieren la rifa el día de hoy vamos a tener 5 sobres con 2 libros de png ok 5 sobres con 2 png entonces ya con 2 png ya se me defienden ya sacan buenas ofertas ok dedo dedo dedazo dice chicas y chicas y chicas faltan like dice carolina si si me si me pueden ayudar con un like pues se los voy a agradecer muchísimo y si no pues de todos modos participen ok participen nada más tienen que estar suscritos al canal y es todo lo que necesitan e a ver a ver a ver perdón dedo te dice ay virginia ahorita se lo me amanece el mío fue el 17 de hace rato ok preguntas 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 alguien puso hay preguntas alguien tiene preguntas yo creo que nadie tiene preguntas todos quieren pienden y nada de preguntas yo lo sé a ver a ver dejando mi like dice de pulas que te dé chanza para que para que comentes esas son para el líbido desde las de las de hoy hay para muchísimas cosas de las vitaminas hay para muchísimas cosas ok para muchas cosas hay bueno que quieren que quieren ya saben que si gana media los puede donar si ustedes no quieren pienden y no se me sientan mal tampoco lo pueden donar ok no se sientan comprometidos a que yo gane me lo tengo que llevar si no lo necesitan no se preocupe ustedes se lo pueden dar a alguien más ok bueno entonces nos vamos con el dedo sí con el dedo verdad a ver a ver a ver vamos a hacer una para las personas que yo sé que están trabajando vamos a hacer dos para las personas que están trabajando nada más que contesten porque yo sé que no pueden estar mandando y mandando mensajes entonces voy a hacer nada más dos preguntas dos preguntas nada más y vamos a hacer dos preguntas para las personas que no van a poder estar comentando y la primera pues que me salga a mí chicas no se vayan a enojar es la que se lleva sus bien y ok el primero la primera pregunta va a ser lo que hay listas abusadas 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 la primera pregunta es un un animal ok primera pregunta me van a decir un animal la que primera mil que el primero me que mire que a ti no es el que se lleva los png así que el nombre de un animal chicas ok las voy leyendo para que miren cómo me van saliendo a mí los los comentarios a ver déjenme yo creo que en el teléfono sale más rápido a ver tengo a perro ratón aunque ya ganaron ya ganaron ya ganaron ya ganaron y ahorita les voy a decir quién fue a ver ya ganaron chicas camello ganó guadalupe lucero ok guadalupe lucero ganó ahí está ok guadalupe lucero y el segundo la segunda pregunta va a ser va a ser un país ok va a ser un país la siguiente pregunta y de generar y tal vez las leo en la siguiente es un país ok un país méxico méxico francia méxico 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 áfrica en rusia ucrania méxico belice y usa y españa honduras guatemala méxico euro europa japón méxico guatemala guatemala perú méxico ucrania méxico ucrania ucrania rusia ecuador perú rusia guatemala ucrania colombia méxico francia perú méxico el salvador belice guatemala venezuela y uc chile curazao venezuela guatemala estados unidos españa colombia rusa méxico salvador venezuela rusia no 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 canadá alemania honduras japón grecia italia nicaragua argentina salvador rusia italia argentina guatemala parís ecuador españa parís puerto rico guatemala ecuador salvador puerto rico correa correa corea ecuador francia españa salvador guatemala rusia brasil argentina salvador chile perú usa hacia corea y nadie latina 2 guatemala china o egipto méxico francia parís canadá salvador salvador pedú italia italia eeuu paraguay ecuador australia chile china salvador el salvador españa nicaragua francia uc salvador cancún cancún es un país corea china china corea hawai uruguay venezuela india argentina china ucrania argentina colombia china guatemala croacia ecuador salvador parís china canadá china canadá colombia uruguay costa rica uruguay venezuela australia nadie latina los angapapito sancapapito puerto rico chiles de cora corea perú honduras egipto nadie nadie usa francia veracruz de los países republica dominicana brasil cuba 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 se lo gana yo ay yo chicas estuvo duro estuvo duro estuvo duro 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 fíjense que me gustó más así me gustó más así que el dedo me gustó más así que el dedo guadalupe y va ganando yo felicidades mal dan tres ok seguimos con preguntas o nos vamos al dedo que opinan durísimo dice si me gustó porque no adivinaban estuvo bueno yo dice que hay que hay si se los regalas pregunta maría jerónimo dime dime maría jerónimo ok por favor ahorita bueno guadalupe por favor mándame tu dirección aquí ahorita mismo antes de que termine el vídeo por favor ok tiene que ser antes de que termine el vídeo si alguien que ganó no me manda su información antes de que termine el vídeo de una vez los vuelvo a rifar a alguien más que esté aquí ok tienen que estar ok sanga papito si tanga papito sanga pito o sanga pita de la casa hoy como es eso yo no empecé que le dijeron dice empiecen que le dijeron primero eso es malo no no empiecen que le dije primero eso es lo malo de las preguntas por eso yo las voy leyendo por eso yo las voy leyendo porque este así ustedes van viendo cómo me va saliendo a mí ok acuérdense que a veces sale diferente para ustedes incluso en la computadora me sale un orden y en mi teléfono me sale otro orden entonces por eso mejor lo leo del teléfono ok bueno dedo ok vámonos al dedo pues vámonos al dedo chicas ya saben cómo es esto la que no sabe chicas es poner emojis lo que sea gordita ya te mire ya te mire ahí que se me marca no se arruga ya bueno ahora sí a poner todos los emojis bueno algunas algunas llegan a ganar con sólo poner ola entonces si la suerte estudia y los libros son tuyos tú te los llevas ok vámonos 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 y porque esto es así chicas esto es así vámonos las que no me han dejado su like chicas se lo recomiendo que si es que gustan ok estoy esperando que hayan comentarios para que pueda poner ok fíjense que la otra vez no traje mi lapicito porque miren esto es lo que no me gusta del dedo ok esto es lo que no me gusta ay diosito bueno vamos a ver si puedo y qué está pasando ay 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 quién es mi chula a ver esa beautiful queen ay ay te me ando metiendo chulada ok vamos a ver a ver si no funciona y qué pasa espérenme a ver denme un segundo a ver si encuentro mi lapicito ay no esto no puede ser hay alguien me agarró mi lapic no ok vamos a intentarlo de nuevo ok voy a intentarlo de nuevo ok primera ganadora y ahora sí vámonos es carolina rojas pero carolina rojas no no se vale ok y yo les explico luego por qué ok pero tú sigue participando ok 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 espérenme pero carolina rojas tú ya tienes los tuyos pero este saliste tus o a quién se los quieres donar ok carolina rojas a quién le quieres donar estos estos bien que salieron contigo dime 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 carolina rojas va a donar un sobre ok va a donar un sobre y dale dice ya mande mi info carolina rojas dime a quién le vas a donar ese sobre por favor a ver dice mande info manden la info sí por favor carolina rojas se lo va a dar a jasmine p ok jasmine p en carolina dalis y anita ya saben si ustedes tres salen se lo van a donar a alguien más ok vámonos de nuevo me mandaste un texto lo que ya te lo que ya te leí pero no sé si lo digo aquí o no ok déjeme estar en esta información si lo puedo leer o no dime si lo leo o no porque y me dime lo leo leo lo que me mandaste o no lo leo bueno se cuarto cuarto sobre de cupones chicas cuantos cuartos sobre de cupones a ver y nos vamos con el cuarto sobre citó mucha suerte y 1 2 y 3 quien quedó quedó no 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 anita no y la siguiente ganadora anita le quieres donar tu sobre a alguien o más bien a quien le vas a donar tu sobre y queda aquí y es para maría moreno maría moreno y el siguiente es para ok dice yo que que no quiere sus cupones no dice yo que se los va a donar a virginia de usache ok virginia por favor mándame tu información ahorita mismo entonces necesito la información de guadalupe lucero virginia jasmine y maría moreno hasta el momento por favor ahorita reviso que ya me han mandado su información el otro sobre de cupones se va para no se vayan a ir ahorita que tenemos que le guardan tengo una noticia tengo una noticia ok me están mandando a decir no soy yo ok no soy yo me están mandando a decir que emparejen los like por favor porque faltan likes ok entonces antes de antes de irnos con ese otro sobre este para que emparejen los like chicas no sean tacañas no sean tacañas aquí aquí todo es gratis entonces vamos a que emparejen los que emparejen los que emparejen los que emparejen los likes ahorita va otro sobre más y serían seis sobres de pint y lo que si es que se emparejan los like y si no pues ahí quedó la cosa se murió se murió a ver déjenme ver o dice que virginia metancur es virginia usache ok son virginia virginia tú ya sabes quién eres mándame tu información ok déjenme ver si emparejaron los likes y ya los emparejaron pues ya terminamos vamos a terminar a ver a ver todavía faltan todavía falta bueno vamos con el otro sobre chicas porque el dior no les quiero quitar mucho tiempo la verdad ok y vamos con el otro sobre si ahorita que termine esta esta rifa los likes están parejos hacemos el siguiente sobre porque pues ya saben que aquí nos gusta gratis más ganancia ok si ahorita que termine de darle a la persona que ganó los likes no trae emparejados pues hasta ahí terminó la rifa ok entonces ya vemos y mucha suerte mucha suerte para la ganadora que va a ser quién es y quién es quién es a ver lucero lucero de gante lucero eres nuevo en el canal bienvenida creo o nunca te había leído espero que te suscrita lucero por favor déjenme revisar los likes falta falta yo les quería dar otro sobre ok vamos a ver si los emparejan ahorita lo que les doy les digo esto déjenme nada más chequear si me mataron toda la información estas cinco personas y si no la que no me haya mandado esa información ahorita lo siento mucho y vuelvo a rifar el el sobre ok me van a decir marta no es muy perrucha hoy pero este chicas allá las andamos buscando yo he visto ahí las chicas las andan buscando o me anda alguien me ha preguntado la información de otras porque no les manda su información entonces ese es complicado chicas es complicado que no nos manden la información porque esto es complicado andarlas buscando lo que a ver en tu ley bueno ya me mandó su información virginia listo virginia guadalupe listo en serio chicas jazmín p no me lo ha mandado maría moreno no me lo ha mandado y lucero no me lo ha mandado le vamos a dar un par de minutos para que lo manden por favor chicas por necesito la información ya jazmín p maría moreno y lucero de gante por favor mándenme su información ahorita mismo ok ok jazmín p no me lo ha mandado ok jazmín ya está porque ya ni ya está me falta maría moreno y me falta el lucero de gante chicas por favor mándenme su información mándenme la información ok vamos a ver cómo estamos y para ver si hay extra sobre o no ok a ver a ver sí sí vámonos con otro sobre que salida flores como estas nos vamos con el último sobre ahora sí seis sobres ok seis sobres de png chicas que bueno gracias a dios ustedes saben que si yo pudiera o la media ustedes saben que si yo pudiera de verdad este yo les compartiría más yo les compartiría más pero a veces es complicado es complicadito ok aparte que esos del correo se están pasando se están pasando con uno ok ok me falta maría moreno y lucero de gante y vámonos con el último sobre y si ahorita que terminemos pues no lo han mandado mis chicas y selina flores me estás poniendo rojitos pero no sé por qué dijo algo selina gómez o flores perdón o nomás me está saludando marta ya te manda la dirección por si alguien se reporte y se realizó ok a ver déjenme ver mar y mora hola mar y cómo estás ok vámonos con el otro sobre citó chicas felicidades a las ganadoras muchísimas gracias juliana muchísimas gracias me gusta cuando las personas se alegran se alegran de que las otras ganan aunque yo no gane a mí me pasa muchas veces casi siempre yo nunca pagano pero me alegro cuando las personas ganan y eso es bonito es muy bonito pero aventura dice vestido azul pero andas pidiendo vestido o nomás andas enseñándome faltan like dice bueno vámonos a la última al último sobre chicas para que para que ya haya la deje en paz ok mariana dice mariana ribera dice tiene siglos que no gano quiero ganar mariana ribera no ha ganado conmigo pero ha ganado en otras partes yo sé ok bueno vámonos chicas vámonos con el otro sobrecito de cupones de bien y chicas recuerden que hoy es el primer sorteo ok pero ustedes van a poder otra vez tal de andar de ahí van a volver a participar este cuando salgan los bien y pueden volver a partir por favor pueden colaborar para un lápiz para un lápiz para un lápiz y no me tiene la amiga por dios ok ahí estamos en serio en serio qué mamá se está pasando aquí aunque va ahora pero me lo voy a hacer aquí ya que llegue el dedo no lo estoy mirando que no voy a mirar no voy a mirar no voy a mirar y la que me salga pues ahí está ahí está el dedo ahí está el dedo algo está pasando el día de hoy y ahí está y no alíson 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 yo no contigo ahí está y ahora sí quién es que me quedo mancha está ahí está guadalupe lucero y ahora sí déjenme ver si las otras dos chicas ya mandaron la información y si no se rifan ok guadalupe lucero necesito que me mandes tu información ahorita y titita amiga ahorita 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 que ahorita mismo déjenme nada más revisar si maría moreno y lucero de gante ya manda ya la mandaron y si no ahorita lo seguimos rifando de sus dos chicas ok lo seguimos rifando porque éste necesito la información sí o sí ahorita mismo lo siento mucho lucero de gante ya me mandó su información muchísimas gracias lucero y es triste la noticia porque maría moreno no me la mandó amiga de verdad lo siento con todo mi corazón pero éste no me mandaste esta información mi chica guadalupe si guadalupe ya la recibía tengo guadalupe ya tengo virginia y tengo jasmine ya tengo lucero de la de gante lucero de gante ahorita me falta un premio lucero ya había guadalupe ya había ganado guadalupe ya había ganado ok faltan dos sobres entonces seguimos con dos sobres más chicas dos sobres más dos sobres más y como mi dedo nos sirve nos vamos a ir a pregunta ok nos vamos a ir a pregunta y la pregunta de ahorita va a ser va a ser la pregunta faltan dos sobres que los sobres y la pregunta va a ser o un artículo que usemos en la cocina ok un artículo que usemos en la cocina esa va a ser la pregunta y ya lo escribí un artículo que utilizamos en la cocina ok tenedor sartén hoy a hoy a cacerola cuchara cuchara coco o maricoco hola maricoco sartén cuchara tenedor licuadora sartén plato tenedor sartén hoy a cuchara batidora taza cuchillo cuchara cuchillo sartén cucharón hoyas cacerola cuchara 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 licuadora cacerola hoy a cacerola aceite tenedor cuchillo cuchara cuchara sartén cuchara taza cuchillo sartén hoya refrigerador hoyas chicas van poniendo algo diferente sartén cuchillo cuchillo sartén cuchillo cuchillo hoya sartén coladera taza cuchillo fuego no cacerola licuadora sartén sal cuchara tabla para cortar como el cuchillo colador pinzas medidor cuchillo cuchillo comal hoya licuadora licuadora cocina picador licuadora jabón estufa tenedor estufa sedazo cuchillo sartén cafetera estufa hoya horno batidora aceite sal espátula tostador tabla licuadora fuego chicha cucharón escurrido el batedora sartén estufa cuchillo paila taza agua cuchillo pimientero estufa pimiento microondas plato estufa comal nadie latinado casuela raspador batidora quieren que le dé una pista taza pinzas estufa cafetera coladores sal tabla de picar batidora microwave comal microondas no 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 estufa no un cuchillo no 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 copas tampoco prensa licuadora no 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 tenedor jabón ok les voy a dar una pista porque no 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 nadie las latinando nadie 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 ok esto lo usamos para hacer una bebida ok para hacer una bebida lo utilizamos no 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 colador vaso no el fryer estufa no es algo súper 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 común es súper común abre latas no no pero lo utilizamos para hacer bebidas ok para hacer una bebida que a la mayoría de personas nos encanta ok y no no latina toppers no ay 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 no licuadora no 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 es algo más manual es algo más manual es algo manual que utilizamos para hacer juguera no 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 es una juguera pero lo utilizamos para hacer fresco de agua de él ay 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 lo que se hace con esto, lo venden en los Yarsel, en las yardas, ¿ok? Ok, ya con esa pista yo creo que ya le tienen que atinar, ¿ok? Lo utilizan para hacer aguas de lo que venden en los Yarsel. Ahí está, María Jerónimo, María Jerónimo ganó y María Jerónimo ganó. Ay, chicas, exprimidor de limones, exprimidor de limones, María Jerónimo, ¿ok? María Jerónimo, mándame tu información, por favor. María Jerónimo. Y déjenme ver, me faltó María Moreno, si es que me mandó su información, y si no, todavía tenemos un sobre más, ¿ok? Dicen, yo había dicho, chicas, es el primero, es el primero que me salió a mí, ¿ok? Y yo lo voy leyendo uno por uno. Ok, no me mandó María Moreno, así que tenemos otro sobre más. Hay un sobre más, chicas, un sobre más. Así no me gusta. Ok, vámonos al dedo, pues, vaya. Ay, 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 en vez de chatearte, estaba texteando, sí, yo ya miré. Ya miré que me estaba texteando. Ok, porque están ahí de llorar, nos vamos al dedo, chicas. Ok. Ahorita que termine, María Jerónimo, ya me tuviste que haber mandado tu información, ¿ok, amiga? Mi chula, ¿cómo estás? Bueno, ahora sí, chicas. Y el otro sobre se va para, ¿quién es? Rosy Padilla. Rosy Padilla. Rosy, ¿estás aquí todavía, por favor? Rosy Padilla. Ok, bueno, terminamos la rifa, chicas. Y, déjenme ver que María Jerónimo y Rosy Padilla me manden su información ahorita mismo, chicas, por favor. Y recuerden, ¿ok? Recuerden, si no ganaron el día de hoy, vamos a hacer otra rifa en la semana, discúlpeme, la semana que salga P&G, ¿ok? Esa semana que salga P&G, volvemos a hacer rifa de cupones de P&G. Entonces, si no se han suscrito, suscríbanse, si no han activado la campanita de notificaciones, activenla y activenla hasta arriba. Yo sé que a veces es un poquito tedioso, pero nomás este, pues, para que estén pendientes. A ver. Le van a dar hasta mero arriba a la campanita de notificaciones, ¿ok? Aquí dejo mi like corriendo, dice. Muchas gracias. No, gracias, chicas. Muchísimas gracias por haber participado. A ver, déjenme ver si estas dos chicas ya mandaron su información. Y si no, pues, ¿por qué no me la mandan, chicas? Porque, ya, Lucerito. Sí, tengo la información de Guadalupe Lucero, de Virginia, de Yasmin P, de Lucero de Gante. Me falta. María Jerónimo y Rosy Padilla, ¿ok? Me faltan ellas dos, chicas. María Moreno, lo siento mucho, madre, pero te me fuiste y no me mandaste tu información. Entonces, ni modo. Dice Selena, todavía ni me llegan los cupones de la otra rifa. Selena Flores, ¿cuándo ganaste? Porque, ¿vale? Selena Flores, si tú no has estado en mis live, por eso no tienes la información, amiga. Porque les estuve diciendo en mi live de ayer, en el live del, no sé qué día, que los sobres que se rifaron la semana pasada no los he enviado. Entonces, si no estás pendiente de mi canal, amiga, por eso estás desinformada, ¿ok? Pero yo les dije que no lo había mandado todavía. La chespera su regalo. María Jerónimo ya me lo envió, ¿ok? María Jerónimo y me falta Rosy Padilla. Rosy Padilla, ¿estás aquí todavía o ya te fuiste? Alguien sirve a Rosy Padilla y si no, lo vuelvo a rifar, chicas. María Jerónimo, muchas gracias, ya me llegó. Y me falta Rosy Padilla. Rosy, si estás aquí, Rosy, por favor, di que estás aquí, que me vas a mandar la información porque ya me tengo que salir y si no lo tengo que rifar de nuevo, ¿ok? Ok, Selena, si ganaste los cupones con Catalina, Catalina ya los envió, ¿ok? Las que ganaron cupones la semana pasada conmigo de Catalina, esos cupones Catalina los envió el sábado, chicas, ¿ok? Entonces, pues, tienen que tener paciencia porque el correo está camarón, ¿ok? ¿Quién no quiere sus cupones? Sí, los de Catalina se fueron desde el jueves, chicas. Los que no se han ido son los míos, pero ustedes saben que si yo mando los cupones atrasados, les mando nuevos cupones, ¿ok? No les voy a mandar los cupones que ganaron, les voy a mandar nuevos cupones para que los puedan utilizar, ¿ok? Y sí, el correo está lento, gracias Magda, el correo está lento, entonces, chicas, tengan paciencia, ¿ok? De verdad, uno hace lo que puede, mis chicas, yo hago lo que puedo, créanme. Pero, más allá de llevarlos al correo, no puedo hacerles nada más. Ok, chicas, Rosy Padilla ya me mandó su información, muchísimas gracias. Y, pues, hasta aquí quedó el corrido. Mil gracias por acompañarme. Y estén pendientes en la tarde porque les tengo un video, les tengo un video en la tarde. Se me cuidan bastante, nos vemos pronto en un nuevo video, ¿ok? Las que no ganaron, chicas, listas para el siguiente sorteo. Dios me las bendiga, bye.